Aleluya, el ha descendido con un librito abierto Gózate que ha descendido nuestro pariente vengador Con su espada desenvainada y al enemigo de Goyón Liberó a su novia amada, siete cadenas se rompió Y al sentarla en su trono, un hombre nuevo le dio Son siete señores revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Siete sellos revelados, la trompeta, aleluya Ya no hay, porque el tiempo ya no es más Oh, vengózate que ha descendido, vengózate que ha descendido Nuestro pariente re descendió con un librito abierto Siete misterios revelados, esos misterios son los nombres Que con amor él nos habló, trayéndonos por... Llevándonos hasta adopción, llevándonos hasta adopción Son siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Oh, despierta hermano que ya es hora Despierta hermano que ya es hora Que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa Solo habrá gran tribulación Hermano se duela la cita Que en este culto él nos visita Hablando por su misión, llevándonos Perfección Son siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Siete sellos revelados, la trompeta y asornos Por su misión, llevándonos hasta adopción, porque el tiempo ya no es más Aleluya Oh, descendió con un grito abierto Nuestro pariente redentor Nuestro pariente redentor Descendió, descendió con un grito abierto Siete misterios revelados Esos misterios son los hombres Que con amor él nos habló Traiéndonos por cuatro etapas Llevándonos hasta el otro Son siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Aleluya, habla el mar Despierta hermano Despierta hermano que ya es hora Que ya tomemos posición Porque fuera de esta promesa, no habrá gran tribulación Hermano se fiel a la cita, que en este culto él nos visita Hablando por su ministerio, llevándonos a perfección Son siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Siete sellos revelados, la trompeta y asornos Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más Aleluya, gloria a Dios Pueden saludarse en este lugar, el Señor Jesucristo les bendiga Aleluya El Señor Jesucristo les bendiga 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 ¡Gracias! El Señor Jesucristo les bendiga El Señor Jesucristo les bendiga El Señor Jesucristo les bendiga